...hay quien considera que la Semana de la Moda de Londres... ...no tiene ni la elegancia de París... ...ni la sofisticación de Milán... ...pero más allá de lo que se dice... ...es el estilo alternativo de Londres el que resalta... ...un estilo raro y maravilloso... ...la colección de elaboradas pelucas y tocados de Tomi Hiro... ...es un ejemplo de ello... ...yo junto de todo, sabes... ...en los mercados de antigüedades, por las calles... ...a veces hasta recojo cosas del suelo... ...siempre estoy recogiendo algo... ...por lo que esto es una especie de archivo personal... ...él no se guía tanto por la moda... ...sóla crea las cosas que le gustan... ...sé que no le gusta seguir las tendencias... ...y sólo lo hace si realmente no le queda otra opción... ...no tiene nada que ver con los desfiles tradicionales... ...la mayoría de las modelos de Tomi Hiro... ...ni siquiera son profesionales... ...para Simara, asistente asiduo a las semanas de la moda... ...es agradable no tener que mantener el equilibrio... ...sobre unos tacones de vértigo... ...es más bien una actuación antes que una pasarela... ...algo muy creativo... ...cada uno tiene su personalidad propia... ...un par de retoques finales entre bastidores... ...y comienza el espectáculo... ...el lugar estaba rotado de periodistas y fashionistas... ...ellos realmente generan una atmósfera... ...no es como estar sentada entre el público... ...viendo a chicas pasar con el mismo peinado, ¿sabes? ...esto es más emocional... ...realmente provoca una reacción. Se ven más tocados alternativos... ...y poco más que eso... ...en el desfile de Charlie Le Manjou... ...ni siquiera permite que la ropa desmerezca... ...su colección de sombreros, bolsos y pelucas... El diseñador responsable de algunas de las creaciones... ...de Lady Gaga usa Londres como su banco de pruebas... ...antes de que algún día le toque hacer un desfile... ...en su Francia natal. Primero necesitas validar tu talento... ...en otras partes del mundo... ...en Londres, Nueva York o Milán... ...antes de que le guste a París... ...es necesario que alguien más diga... ...esto es divertido, genial y bueno... ...y es por eso que empecé en Londres. Muchos de los grandes... ...como John Galeano y Alexander McQueen... ...se hicieron famosos en el escenario londinense... ...y la próxima generación de talento creativo... ...se apresta a seguir por ese camino.